Música Bueno, aquí tenemos el A39 Tortoise Es un tanque británico pesado Este es el desglose de las piezas Es de la Casa Men Como podéis observar No tiene muchas Pero lo más importante de todo Es que casi todas las piezas Forman parte del tren de rodaje Que es la mayor complicación de esta maqueta O sea, estas dos cosas forman parte Todas esas tres cosas forman parte del tren de rodaje Hombre, algunas cositas aquí no Pero casi todo Casi todo es el tren de rodaje Todo Prácticamente la maqueta Lo que es la barcaza de la maqueta Son estas tres piezas Estas tres plantillas Pues ahora os voy a explicar Cómo podemos sustituir Las asas de las puertas Y de los compartimentos Que vienen en macizas Vamos a sustituirlas Por un pequeño alambre Para dar más sensación de realismo Música Y ahora con una aguja O un alfiler Alentamos un poquito La punta Y practicamos dos orificios Donde irán las asas Música 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 Bueno pues aquí como podéis observar Ya hemos comentado antes La dificultad del tren de rodaje Veis la cantidad de piezas que tiene Aquí tenemos uno montado Y otro completamente desmontado Yo particularmente en este caso Prefiero desmontarlo para pintarlo Ya que pintarlo por separado Es más complicado Y luego no nos pueden ajustar ni las piezas Música 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 A tan solo 15 minutos de Bilbao Se encuentra ubicado Hobbies Guinea Un comercio dedicado Desde hace décadas Al mundo del modelismo Y la miniatura En nuestro establecimiento Disponemos de una gran variedad De productos Maquetas de plástico Modelismo naval Soldados de plomo Planos Libros técnicos Pinceles Pinturas Pianas Material Para escenografía Y radiocontrol Todo lo tienes a tu alcance En nuestra página web Más de 15.000 referencias De marcas nacionales Y de importación Que aguardan Servicio rápido De envíos A toda España Y Portugal Hobbies Guinea La tienda que te gustaría tener cerca de casa La tienda que te gustaría tener cerca de casa Una imprimación Un germán red brown De vallejo Y luego Lo pintaremos Con un verde Uke De vallejo También Para este tipo De imprimación No hace falta diluyente Se puede aplicar directamente Al aerógrafo Vamos a aplicarlo Y ya Pintamos La tienda que te gustaría tener cerca de casa La tienda que te gustaría tener cerca de casa De la tienda que te gustaría tener cerca de casa Vamos a pintar Tres partes del tren de rodaje De color verde Que vamos a usar para pintar el resto del vehículo Y los otros los dejaremos de color óxido Un óxido bruto Como si no se hubiera pintado Muchos de estos vehículos Concretamente nueve Se fabricaron De ellos solo entró uno en combate Los demás fueron abandonados O fueron a museos Este lo vamos a representar Como si hubiera sido abandonado En el patio trasero De una fábrica Esperando pues Sus pieses Para su fundición Para aprovechar el acero Bueno pues ahora vamos a aplicar Una imprimación gris Vamos a dársela a todo el vehículo Para aclarar un poquito Las formas y ver algunos pasiones de efectos Que pueda haber Una vez tenemos el vehículo Imprimado en gris Vamos a proceder a darle el color El color es un verde bronce Un K Lo bueno de la imprimación Es que también sabremos Cuando apliquemos la pintura Por donde vamos Y sabremos Que hemos cubierto Toda la totalidad del carro Los laterales al incidir menos el sol Estarán con una tonalidad un poquito más oscura Pues ahora para aplicar un filtro Vamos a utilizar este amarillo oscuro En realidad es un lavado Es para hacer técnicas de lavado Pero al estar diluido Nos servirá también para este propósito Hemos enmascarado Algunas partes del vehículo Y unas superficies horizontales Para pintarlos Con óxido Vamos a utilizar Distintas tonalidades Para dar una mayor variedad cromática Y una mayor riqueza Diluiremos la pintura en partes iguales Seis de diluyente Seis de diluyente Y seis de pintura ¡Gracias! 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 Hemos variado algunos colores unos más oscuros, otros más claros. Ahora aplicaremos el más claro. Lo bueno de esto es que luego, gracias a estas planchas metálicas que no han sido pintadas, podremos hacer escurridos de óxido muy realistas y muy interesantes. ¡Gracias! 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 Vamos a colocarla en el tren de rodaje y luego la envejeceremos con pigmentos. Una vez hemos colocado toda la cadena, pintaremos su parte exterior con un óxido claro de vallejo. Luego, retocaremos con pigmentos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora vamos a crear unos contrastes en óxido para el protector de las ruedas. ¡Suscríbete al canal! 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 Recordemos que luego todo esto lo mejoraremos con pigmentos de óxido. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a aplicar un pincel seco con óxido oscuro a la cadena para resaltar los detalles y darle una sensación de que está mucho tiempo parado y el óxido se ha cogido firmemente. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a intentar reproducir esos efectos. Colocaremos unas gotas de still water. Vamos a crear las superficies húmedas, aparte de los chorretones que hemos hecho ya antes. Como podéis ver se queda muy realista porque parece que se ha ido acumulando el agua en pequeñas gotas. Esto lo aplicaremos solo por las partes horizontales del vehículo. No. 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 Nos han enviado una fábrica que vamos a colocarla como de fondo para hacer una pequeña piñeta. La pintaremos también y la envejeceremos y le daremos un tono de humedad también por las paredes, un escurrido. Como podéis observar, la maqueta es en resina y los elementos de las ventanas y todo eso vienen en madera. Te dan también otros accesorios como las pisacras y todo para puertas y puedes montar diferentes fábricas. Hemos colocado también unas latitas aquí como de gasoil, como si estuvieran ahí se hubieran abandonado junto con el vehículo. Y luego colocaremos algunos elementos más para completar un poquito lo que es la escena y darle un poco más de realismo y de viveza. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.